Bienvenidos a la lección número 6 de nuestro curso gratuito de inglés básico para principiantes. En esta ocasión vamos a conocer un nuevo tema, sustantivos, específicamente alimentos en su parte 1, vamos a conocer nombres o sustantivos relacionados a todos los alimentos, a toda la comida que nosotros consumimos como seres humanos. Es la parte 1 porque hay una infinidad de alimentos que conocemos y vamos a ir seccionándonos por áreas, por eso. Comenzamos en esta ocasión por las frutas, que en inglés se dice fruits. Fruits es frutas en español y comida o alimento se dice en inglés food, como pueden ver en pantalla. Food, comida o alimento. Fruits, frutas. Food, fruts. Excelente. Comenzamos con la primer fruta que vamos a conocer. Fruits, frutas. Y la primera es apple, que es manzana en español. Su plural es apples, que es manzanas en español. Recuerden que acá vamos a practicar todo lo que hemos ido aprendiendo anteriormente. Acá vamos a practicar ahora también singular y plural, según todas las normas que aprendimos anteriormente en otras lecciones pasadas. Por eso, apple, apples. Singular, plural. Otra fruta es apricot, que es albaricoque o damasco, según lo conozcan en su región o país, ya que aquí en Latinoamérica y en España, según las regiones, denominamos de diferentes formas a los diferentes alimentos que consumimos. Muchos son de, se llaman de igual forma, pero hay algunos que cambian según la región o el país. Entonces, apricot. Su plural, apricots. Albaricoques o damasco. Muy bien. Repitan después de mí el singular y plural de estas dos frutas para practicar pronunciación. Apple. Apples. Apricot. Apricots. Apricot. Muy bien. Las siguientes frutas a conocer, como se llaman en inglés, están por acá. Primero tenemos banana, que es banano, guineo o plátano, según lo conozca usted en su región o país. Su plural es bananas. Bananos, guineos o plátanos en español. Bien. También tenemos otra fruta. Blackberry, que es mora o zarzamora en español. Su plural es blackberries. Como pueden ver en pantalla, cambia la terminación en plural según las normas que ya conocimos antes en otras lecciones. Obviamente, blackberries en plural significa moras o zarzamoras. Bien. Practiquemos pronunciación. Repita después de mí el singular plural de estas dos frutas más. Banana. Bananas. Blackberry. Blackberries. Excelente. Continuamos y vemos ahora otra fruta. Blueberry, que es arándano o arándano azul, según lo conozcan en su región. Su plural es blueberries. Arándanos o arándanos azules. Luego tenemos cherry, que es cereza en español. Su plural es cherries. Cerezas. Repita después de mí. Repita después de mí. Blueberry. Blueberries. Cherry. Cherries. Excelente. Vemos ahora otra fruta. Vemos ahora otra fruta. Coconut, que es coco. Su plural, coconuts, que son cocos. Coconut, coconuts. Cranberries. También tenemos por acá, cranberry, que es el arándano rojo. Y su plural, cranberries, que es arándanos rojos en plural. Repita después de mí. Coconut, coconuts. Cranberry, cranberries. Excelente. Vemos ahora otra fruta más. Es dragonfruit. Dragonfruit, que es conocida en todos los países de habla hispana como pitaya o pitaya, según la conozca usted, ¿verdad? Es un fruto un tanto exótico, pero creo que muchos lo reconocerán por acá. Su plural sería dragonfruits, pitayas o pitayas. Dragonfruit, dragonfruits. Luego tenemos por acá, fig, que es higo. Y su plural, figs. Fig, figs. Higo, higos. Repita después de mí. Dragonfruit, dragonfruits. Fig, figs. Continuamos con otras frutas más. Tenemos por acá, grape, que es uva. Su plural, grapes, que significa uvas. Luego tenemos grapefruit, que es toronja. O pomelo también, como lo conocemos en algunas ocasiones, aunque en inglés también se diferencia. Fíjese que hay varios cítricos en Estados Unidos y a veces hay algunos que se llaman pomelo como tal. Y son diferentes a la toronja, que conocemos tradicionalmente. Entonces, grapefruit sería toronja. En algunas ocasiones, pomelo, según sea el caso. Su plural es grapefruits, toronjas en español. Repitan después de mí. Grape, grapes. Grapefruit, grapefruits. Muy bien. Tenemos ahora acá, guava, que es guayaba en español. Su plural, guavas, que es guayabas. Muy bien. Y también tenemos kiwi, que es kiwi también en español. Su plural, kiwis, que es kiwis en español. Ya, un fruto de por allá, por el lado de Australia, de Oceanía, ¿verdad? Nueva Zelanda y por estos rumbo, ¿verdad? Kiwi, kiwis. Repitan después de mí. Guava, guavas. Kiwi, kiwis. Muy bien. Siguiente fruta es lemon, que es limón o lima. En este caso, vamos a ver una diferencia que a veces en Latinoamérica no la realizamos. En Estados Unidos, estadounidense, en esta región de Estados Unidos, se conoce como lemon a este tipo de fruto cítrico, que es un limón amarillo, un poco grande. Su plural es lemons, que es limones o limas. Además, en los países de habla hispana, en algunos lugares los reconocerán como limón o como lima. Por otro lado, tenemos también acá lime, que es lima o limón. También en algunas regiones, según como ustedes los conocen, son en algunas regiones, son los limones tradicionales, estos verdecitos, ¿verdad? Y en plural, en inglés se les llama limes. Y en español los pueden ustedes conocer según la región en la que se encuentra, en el país en el que se encuentre, a cada uno según usted lo conozca, ¿verdad? Sea lima o limón. En Estados Unidos, en inglés americano, estadounidense, los cítricos, estos amarillitos, al más grandecitos que los verdes, se conocen lemon, lemons. Los verdecitos un poco más pequeños como lime, limes. ¿Ok? Dato curioso para que lo tenga en cuenta. Si va a Estados Unidos, ya sabe diferenciarlo y por eso va a reconocer, porque dicen que este es limón y este para mí es un limón. Esta es la lima para mí. Puede que nosotros lo conozcamos de forma contraria, pero ya sabemos cómo se conocen o se llaman adentro de Estados Unidos. Listo. Practiquemos la pronunciación. Repita después de mí. Lemon, lemons. Lime, limes. Excelente. Pasamos con la siguiente fruta, que es mango, que es mango en español. La pronunciación es la que cambia un poquito, ¿verdad? Con acento ya de inglés americano a estadounidense. Su plural es mangoes, que es mangoes. ¿Ven que cambia la terminación un poco? Porque usamos las normas de creación de plural que ya conocimos en lecciones anteriores. Mango, mangoes. Y tenemos también melon, que es melón. Melons, su plural que es melones. Repita después de mí. Mango, mangoes. Melon, melons. Excelente. Traemos ahora esta fruta, que es muy conocida en todos lados. Orange, que es naranja. Su plural, oranges, que es naranjas. Orange, oranges. Orange, oranges. Y también tenemos otra fruta que es bien tropical de por estas regiones de Latinoamérica. Papaya, que es papaya. O su plural, papayas, que es papayas. Papaya, papayas. Repita después de mí cada una de estas frutas en singular y plural. Orange, oranges. Papaya, papayas. Papaya, papayas. Muy bien. Pasamos ahora a conocer acá el pitch. Pitch, que es melocotón. Su plural, pitches. Melocotones en español. Pitch, pitches. También tenemos por acá pear, que es pera. Su plural, pears. Que es peras. Pear, pears. Repita después de mí. Pitch, pitches. Pear, pears. Excelente. Otra fruta más es plum, que es ciruela. Su plural es plums. Ciruelas en español. Otra fruta que traemos acá es pomegranate. Pueden ver, es granada. Pomegranate, granada. Su plural, pomegranates. Granadas. Pomegranate, pomegranates. Pomegranate, pomegranates. Granada y granadas. Ok, repita después de mí para practicar pronunciación. Plum, plums. Pomegranate, pomegranates. Pomegranates. Muy bien. Pasamos a ver la siguiente fruta, que es pineapple, que es piña. O en algunos países la conocen como ananá o ananás. Según usted la conozca. Pineapple. Su plural, pineapples. Que sería piñas, ananás o ananases. Según la conozca usted en su región o país. Pineapple. Pineapples. Tenemos también plantain. Plantain. Que es conocido en algunas regiones como plátano o plátano macho. Y creo que en algunos países también lo conocen como plátano verde. Que es un plátano que se, tradicionalmente en muchas regiones de Latinoamérica, se cocina y se hace frito. Y se consume frito. Es un poco dulce. En algunas ocasiones, en algunos países lo consumen maduro. En otros, un poco verde. Según sea el caso. Con eso hacen los tradicionales tostones en algunas regiones caribeñas. Entonces, plantain y su plural, plantains. Que sería plátanos, plátanos machos o plátanos verdes. Según usted conozca este tipo de plata. Ok. Repita después de mí en inglés, singular y plural de estas frutas. Pineapple. Pineapples. Plantain. Plantains. Muy bien. Vemos por acá ahora un tipo de bayas, otra fruta más. Raspberry. Raspberry. Que es frambuesa. Su plural. Rasberries. Rasberries. Raspberry. Rasberries. Frambuesa y frambuesas. Tenemos también por acá otra frutilla muy conocida en muchos lugares, en muchos países. En inglés se llama strawberry. Que es fresa o frutilla. Según la conozcan en su región o país. Strawberry. Su plural. Strawberries. Strawberries. Fresas o frutillas. Ok. Repita después de mí. Raspberry. Rasberries. Strawberry. Strawberries. Excelente. Pasamos a ver ahora. Tangerine. Que es mandarín. Tangerine. Tangerine. Su plural. Tangerines. Tangerines. Que sería mandarinas. También tenemos watermelon. Que es sandía. Su plural. Watermelons. Sandías. Tangerine. Tangerines. Watermelon. Watermelons. Watermelons. Muy bien. Repita después de mí. Tangerine. Tangerines. Watermelon. Watermelons. Muy bien. Ahora pasamos a practicar. Practiquemos juntos. Esto que acabamos de conocer. Todas estas frutas. Que ahora ya conocemos en inglés. Y aprovechemos a practicar un poco. Y refrescar nuestra memoria. Sobre los números en inglés. Veamos. Tenemos por acá. One banana. ¿Qué tenemos a continuación? Cuatro bananas. En inglés se diría. Four bananas. Excelente. One banana. Four bananas. Muy bien. Siguiente. Tenemos one coconut. One coconut. ¿Cuántos tenemos acá? ¿Cuántos cocos tenemos? Dígalo en inglés. ¿Cómo escribiría el número? ¿Y cuál es el nombre del coco en inglés? Muy bien. Eleven coconuts. One coconut. Eleven coconuts. Excelente. Repita después de mí. One coconut. Eleven coconuts. Excelente. Ahora tenemos. One mango. También tenemos entonces. Trece mangos. ¿Cómo lo diría en inglés? One mango. Ok. Sería. Thirteen mangoes. Thirteen mangoes. Thirteen mangoes. Repita después de mí. One mango. Thirteen mangoes. One mango. Thirteen mangoes. Excelente. Tenemos ahora. One watermelon. Una sandía. Tenemos después. Veinticinco sandías. ¿Cómo lo diría en inglés? Muy bien. Sería. Twenty five watermelons. Twenty five watermelons. Repita después de mí. One watermelon. Twenty five watermelons. One watermelon. Twenty five watermelons. Excelente. Tenemos ahora. One orange. Que es una naranja. Tenemos después. Treinta y siete naranjas. ¿Cómo lo diría en inglés? Piense. Muy bien. Sería. Thirty seven oranges. Thirty seven oranges. Repita después de mí. One orange. Thirty seven oranges. One orange. Thirty seven oranges. Muy bien. Pasamos ahora a ver. One peach. Un melocotón. Y a la par tenemos. Cuarenta y nueve melocotones. ¿Cómo lo diría en inglés? Muy bien. Sería. Forty nine pitches. Forty nine pitches. Repita después de mí. One peach. Forty nine pitches. One peach. Forty nine pitches. Excelente. Tenemos ahora. One pineapple. Una piña. O un ananás. O un ananá. Como usted lo conozca. One pineapple. Y a la par tenemos. Cincuenta y seis piñas. O ananás. O ananases. ¿Cómo lo diría en inglés? Piense. Sería. Fifty six pineapples. Fifty six pineapples. Muy bien. Repita después de mí. One pineapple. Fifty six pineapples. One pineapple. Fifty six pineapples. Excelente. A continuación tenemos. One lemon. Un limón. Y a la par tenemos. Sesenta y ocho limones. ¿Cómo lo diría en inglés? Muy bien. Sería. Sixty eight lemons. Sixty eight lemons. Repita después de mí. One lemon. Sixty eight lemons. One lemon. Sixty eight lemons. Muy bien. Tenemos ahora. One tangerine. Una mandarina. Y a la par tenemos. Setenta y un mandarinas. ¿Cómo lo diría en inglés? Piense. Muy bien. Sería. Seventy one tangerines. Seventy one tangerines. Muy bien. Repita después de mí. One tangerine. Seventy one tangerines. One tangerine. Seventy one tangerines. Muy bien. A continuación tenemos. Una fresa o una frutilla. Y a la par tenemos. Ochenta y dos fresas o frutillas. ¿Cómo lo diría en inglés? Muy bien. Se dice. Eighty two strawberries. Eighty two strawberries. Repita después de mí. One strawberry, 82 strawberries. One strawberry, 82 strawberries. ¡Excelente! Pasamos ahora a ver one blueberry, un arándano o un arándano azul, según lo conozco. A la par tenemos 94 arándanos o arándanos azules. ¿Cómo lo diría en inglés? Piense. Ok, sería 94 blueberries, 94 blueberries. Repita después de mí. One blueberry, 94 blueberries. One blueberry, 94 blueberries. ¡Excelente, mis estimados! Así es. Hemos practicado, como ven, todas las decenas, desde el 10, 20, 30, 40 hasta llegar a 90. Hemos practicado, por ende, todos los conocimientos previos que ya habíamos adquirido en anteriores lecciones. Si es que quedamos por acá en esta lección, esto ha sido todo por hoy. Recuerden darle like a este video si les ha gustado y también recuerden suscribirse si aún no lo han hecho a nuestro canal para recibir notificaciones de todos los videos nuevos que vayamos subiendo. Me despido en esta ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias por vernos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.